Aparecen en una fiesta a Dianés Hernández y Augusto Bravo. Así es, amigas, amigos, el fin de semana asistieron a una fiesta a Dianés Hernández y su nueva pareja Augusto Bravo, quienes estuvieron la semana pasada envueltos en un gran escándalo que se hizo viral porque a Dianés Hernández le fue infiel a su esposo, a Rodrigo Caché. Con este señor Augusto Bravo, quien en realidad era la pareja de la ex esposa de Rodrigo, de Larisa Mendizábal. El primero en salir a hablar y explicar todo fue Rodrigo Cachébal, salió a decir que ya se había terminado su matrimonio, que él descubrió que quien era su esposa, Dianés Hernández, estaba teniendo una relación con el señor Augusto Bravo. Pero el detalle es que este señor era la pareja de Larisa Mendizábal, quien fue la esposa de Rodrigo Cachébal y quien es la madre de su primer hijo, Santiago. Enseguida comenzaron los ataques en contra de Dianés Hernández. A ella no le fue nada bien, amigas y amigos, por haberle quitado el esposo a la primera esposa, a la primera mujer de su esposo Rodrigo Cachébal y sobre todo pues haber traicionado a su esposo por 11 años y teniendo dos hijos. Pues salió Larisa Mendizábal a explicar toda esta situación, que ella no se le esperaba, que jamás se dio cuenta que su esposo Augusto Bravo anduviera con a Dianés, la esposa de su ex esposo Rodrigo Cachébal. A Dianés Hernández salió a pedir perdón, le pidió perdón en primer lugar a sus hijos, después a su ex esposo Rodrigo Cachébal dijo que fue muy feliz con él, pero también dio a entender que él había fallado y también le pidió una disculpa a Larisa Mendizábal por haberle volado el marido. Y bueno, después de todo este escándalo en donde Dianés fue pues la que salió más afectada, la que recibió más ataques, ella ha decidido hacer pública y que todos sepan que su romance sigue en pie, que en realidad pues parece ser una cosa seria y ya invitó a su novio a una fiesta donde ella estuvo presente, ya asistieron los dos a la fiesta de la hijita de Gary Centeno, ustedes lo conocen, él ha participado pues en algunos realities de TV Azteca, ahí estuvieron, como podemos observar las imágenes, estuvieron Augusto Bravo con a Dianés Hernández, ya como una pareja, pues en realidad como unos novios o como ya sosteniendo que tienen una relación y en este sentido pues estamos viendo que ya para nada a Dianés podría ir a ver una reconciliación con su esposo, que fue su esposo durante 11 años, Rodrigo Cachero, ella ya pues está cortando en este sentido, pues ya está cortando la relación, no podemos decir que por lo sano simplemente ya la está terminando. Y en el sentido de este hombre Augusto Bravo, ya también él ya salió en el programa Ventaneando a pedir una disculpa a Larisa y al hijo de ella que se llama Santi con quienes vivió, según dijo, muy feliz durante 11 años, pero eso no evitó que él fuera y conquistara a la nueva mujer de Rodrigo Cachero, en este sentido a Dianés Hernández, quien ellos como les digo, pues ellos dos han decidido ya mostrar su romance, que es una cosa pues tal vez formal, ya decidieron asistir a una fiesta y públicamente que los vean, les tomen fotografías, porque ellos como les digo aparecen en un video de una fiesta infantil el domingo pasado. Y quienes fueron los primeros en comentar estas imágenes y presentarlas fue el programa Venga la Alegría, en donde estaban el Mitch Rubalcaba, Flor Rubia y Ricardo Cáceres. Este, el Mitch Rubalcaba dijo pues que qué se le podía hacer, que ya todo mundo supo lo que había pasado y que ellos pues van a luchar por esta relación y en este sentido pues dar una visión muy moderna que en su opinión, pues ya que ya todo había pasado, había pasado la tormenta y que ahora viene la karma. Por otro lado Flor Rubio dijo que a ella se le parecía, le imaginaba que era demasiado pronto, que deberían de haber esperado un poco más de tiempo para, pues no sé, a lo mejor afectar menos a los involucrados, pero en realidad pues cada quien su vida. ¿Y ustedes qué opinan amigas, amigos? Yo aquí les ofrezco las imágenes y ustedes pónganme sus comentarios por favor. Y suscriban, no olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao.